Buenas tardes y bienvenidas al webinar. Muchas gracias por asistir. Me llamo José Andualar Portas y soy investigador y técnico de proyectos en el Observatorio de Deutalneclobalización y seré el moderador del webinar de hoy sobre el hidrógeno. En primer lugar, haré una pequeña introducción sobre cómo funcionará a nivel operativo el webinar y después entraré un poco en el contenido en el que trataremos y presentaré a las diferentes ponentes preparadas para hoy. En primer lugar, en el webinar de hoy tendremos traducción simultánea al castellano y al inglés para poder acceder. Tenéis que hacerlo clicando en el icono que tenéis en la parte de abajo que dice Interpretación y ahí podréis escoger en qué idioma queréis escuchar los contenidos. Después, esta información también la hemos pasado por el chat. El webinar de hoy forma parte de un ciclo de webinars que se llama Insure in Green, Aleluya, y que forma parte de un proyecto europeo que se llama CITO Observatorio for Green with Finance Financial, que estamos llevando a cabo en diferentes organizaciones a nivel europeo, sobre todo para exigir que haya más transparencia y una distribución más justa de los fondos de la Unión Europea en general y después también, concretamente, para que estos contribuyan a una transición verde y que ésta sea justa. Decir que este es el segundo webinar de los tres que completan este ciclo y, como sabéis, el de hoy se llama El hidrógeno, protagonista de la transición energética. Recordaros que, primero, que fue la semana pasada, lo tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, en los diferentes idiomas, en que se llevó a cabo la interpretación simultánea. Y después, decir que el tercer webinar será la próxima semana, no será el lunes, sino el jueves 1 de junio a las 5 y media de la tarde. Y después, las últimas indicaciones referentes a cómo funcionará el webinar de hoy, en el caso de que queráis, como sabéis, tenemos un chat, nos iremos escribiendo las partes, las cuestiones técnicas y vosotros también podéis hacernos llegar vuestras preguntas. Estaría bien que quienes estuvierais por aquí os presentarais, decir quién sois, de dónde venís y a qué organización o colectivo pertenecéis. Y también, si tenéis preguntas a nivel de contenido político, tenéis otro icono que se llama Preguntas y Respuestas y por ahí nos podéis hacer llegar las preguntas. Y una vez terminadas las intervenciones de todas las ponentes, se las daremos llegar para que puedan responder. Dicho esto, ahora os mostraremos un vídeo publicado hoy que habla precisamente del hidrógeno, de qué es el hidrógeno y cuál es el rol que está jugando en la transición energética y qué creemos que debería tener por nuestra parte. Es decir, que la Unión Europea está siendo seducida por el discurso de la discurso de hidrógeno de hidrógeno. La discurso de lobe dicen que podríamos ser capaz de sustituir toda energía de hidrógeno con hidrógeno de hidrógeno sin cambiar un pequeño tamaño de nuestro sistema de producción. Pero, ¿qué es un poco? ¿Qué es hidrógeno? First of all, we must stress that hydrogen is not an energy resource. Wait, what? It's an energy carrier. Hmm. It stores energy like a battery. So, you won't just dig under the soil and find hydrogen. You still need an energy source to produce it. If you produce it with renewable energies, they say, we can call it green. If not, well, hmmm. So, is green hydrogen truly that green? Not exactly. First, we need to consider the fact that renewable technologies also have impacts. Green hydrogen is produced with a lot of water in zones that are in a water-stress situation, like the Mediterranean region or the Antofagasta region in Chile. Consider this. To generate a tonne of green hydrogen, nine tonnes of water are needed. Also, hydrogen has a low energy efficiency. It requires a lot of energy and resources to be produced. As stated in the Repower EU strategy, Chile is the strategic partner of the European Union in fostering green hydrogen. And that way, the EU can end their dependency on Russian fossil fuels. And this, of course, comes with big ecological costs. The process of desalinating water is jeopardizing ecosystems and local communities, as well as polluting the sea water and the air. Let's have a listen to this woman from Pueblo Chango. The industry is already coming to our territory to stay. And unfortunately, the impact that it will produce will be on our resources, on our way of living, on our health. I would say to the Europeans that they don't trust so much in this mega-project of hydrogen green hydrogen. And that they see the reality. The reality is on the coast of the Chileans. How will this hydrogen infrastructure be financed? The next generation EU, which funds part of the European Green Deal, is the main candidate. Spain can receive a lot of money from this fund. 160 billion. Not bad. Where over 10 billion are for the energy transition. At this point, we know that big fossil companies like Repsol, Cepsa, Enel, and Iberdrola have received public money from these funds to develop hydrogen projects. When we know that some of these companies have had record-high profits in 2022. These companies are putting a lot of pressure on the European Union to promote new hydrogen infrastructures, such as the H2MED, a mega-infrastructure to transport hydrogen from Portugal to the rest of Europe. This is just one of many planned hydrogen mega-infrastructures. So what should we do? We need to get rid of the idea that we can simply replace fossil gas with green hydrogen. Because, as was said, it's very difficult to produce and comes with a lot of costs. It is also necessary to decide, in a democratic manner and based on a well-grounded analysis, which social needs we can and want to cover with green hydrogen. We need to focus on substituting hydrogen produced by fossil fuels to hydrogen produced by renewable energies and using this energy carrier to foster the industries related to the ecological transition. Moreover, people and communities' energy needs have to be accomplished through local and community-based infrastructures. We need to reduce our energy consumption and reconsider our social and political structures as well as our economic model. We need to walk towards degrowth economies focused on well-being rather than on expanding economies. And I think you guessed it, while respecting the planetary boundaries. And I think you guessed it, I would like to remind you, what are the key lines that have been mentioned. In the first place, the importance of the technological solutions in the green transition, and above all, hydrogen. And in this case, also the reason why it is that we want to substitute those solutions. It is basically the consumption of the fossil fuels for this energy vector, but without question whether it is changing or not the model of consumption that we have in the actuality. It is very important to support that hydrogen is not an energy resource, as can be the fossil fuels, but that it is a certain energy to be able to produce, and according to the energy source, whether it is used to be used in one color or another. Whether it is in one color or another. Whether it is in one color or another. Whether it is in two places periféricic, that the center of Europe can serve, especially with its industry. And this is the case, we want to focus on this webinar. que queremos hablar especialmente en el caso del Estado español, a nivel europeo, se posiciona como el máximo productor de hidrógeno para poderlo transportar hacia el centro de Europa. Y como decía el vídeo, también otro país fuera de nuestro continente que está teniendo mucha importancia en la producción para después exportar este hidrógeno es Chile. Y por ello contaremos con tres ponentes que, como ya habréis visto en la presentación, paso a presentarlos y les daré paso para que puedan hacer sus intervenciones. En primer lugar, Marina Bross, ecologistas en acción, biotecnóloga de formación y hace un seguimiento a las políticas públicas de gobernanza climática desde el año 2018. Y actualmente es responsable de la campaña de ecologistas en acción y activista y miembro del área de energía y clima de esta organización. También tendremos a Natalia Duege, de Sustentarse, licenciada en Artes y tiene un máster de Desarrollo Sostenible y Ambiental y Territorial. Tiene experiencia en diferentes ámbitos como la sostenibilidad social y ambiental y está enfocada en trabajar con comunidades en ecología política y recientemente se ha centrado en la transición energética justa. Y es coordinadora territorial en esta organización y colabora con el Consejo Regional del Pueblo Chango en la región de Antofagasta. Y por último, tenemos a Marcelo Silva, que es consejero regional del Pueblo Chango en Antofagasta y también es pescador y recolector artesanal y presidente de la agrupación de pescadores de la Caleta Hornitos en la que reside. Muchas gracias a todos por estar aquí y empezaré preguntando a Marina Gross. Le haré tres preguntas a cada una de las ponentes durante sus intervenciones y después habrá el turno de preguntas para que les podáis hacer llegar las preguntas pertinentes. En primer lugar, Marina. El rol del hidrógeno en la transición energética del Estado español y de la Unión Europea y si existe una estrategia a nivel europeo, español y europeo para su desarrollo. La segunda pregunta es, ¿qué actores están implicados? ¿Cómo se va a financiar este desarrollo del hidrógeno? Y si nos podrías nombrar algún caso concreto o algún proyecto en concreto que se le esté dando importancia. Y también, ¿cuáles son los principales impactos que se prevén de los proyectos del hidrógeno verde en el Estado español o en Europa? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Josep. Y muchas gracias a Lodeye por iniciar esta serie de webinars tan interesantes. También es un placer compartir espacio con Natalia y con Marcelo para ver qué sinergias o, digamos, qué dinámicas similares encontramos tanto en el Estado español como en Chile ante esta burbuja del hidrógeno verde. Entonces, por contextualizarnos un poco, a nivel europeo venimos de la European Green Deal que ya marcaba un objetivo de hidrógeno renovable para 2030 y tras el inicio de la guerra de Ucrania lo que hace la Unión Europea es dotarse de unos planes o de unos mecanismos para salir lo antes posible del gas ruso. Podemos hablar mucho y muy tendido del Repower EU, que es este plan que inicia, pero sobre todo centrándonos en el hidrógeno verde podemos ver cómo duplica esos objetivos tanto de producción de hidrógeno verde dentro de la Unión Europea como de las importaciones. Y esto es muy importante por lo que veremos después. También habilita nuevas formas de mecanismos de financiación para unos fondos específicos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y permite a los Estados miembros que dentro de sus planes de transformación y resiliencia, de esos fondos Next Generation EU, que vienen de la vuelta, de la salida de la pandemia del COVID, puedan utilizar esos fondos, puedan reescribir los capítulos de los planes nacionales para adaptarlos a la nueva situación. Entonces, esperamos que quizá el Estado español pueda reescribir uno de sus capítulos y focalizarlo en torno al hidrógeno verde, pero también les permitiría centrarlo incluso en la promoción de proyectos gasistas o de otro tipo de cuestiones que no tengan que cumplir con el principio de no causar daño significativo, que era la única cláusula medioambiental que estaba, digamos, gobernando estos fondos. Una de las cuestiones principales que nos encontramos es que creemos que estos objetivos están sobredimensionados. Y no lo decimos nosotras, sino que también hay estudios como este de Ágora, que acaban de publicar, que trata de analizar este Repower EU y lo trata de poner en confrontación con lo que sería un escenario de salida del gas real. Y haciendo este análisis llegan a la conclusión de que los objetivos, en concreto los objetivos del hidrógeno verde, estarían sobredimensionados. Sería necesario simplemente la quinta parte de lo que mencionan. Y eso es muy significativo tanto a nivel de producción interna como a nivel de las necesidades que podemos tener de importación de otros países fuera de la Unión Europea. Quería señalar también la importancia de las infraestructuras del transporte, tanto de gas como de hidrógeno, porque están muy interrelacionadas. En la izquierda podéis ver un mapa que aparece publicado precisamente en este Repower EU, donde se establecen proyectos gasistas que estarían dentro de una financiación europea, que son los proyectos de interés comunitario, que la Unión Europea provee de fondos para su desarrollo. Y aparecen nuevos proyectos también ligados con el gas para esta situación, que en el futuro se plantean que sean utilizados para hidrógeno verde. Y podemos ver también como esas líneas, esos corredores de hidrógeno, que ya aparecen definidas y empiezan a esbozarse, que estarían también incluidas dentro de esta primera imagen del Repower EU. Y a la derecha lo que tenemos es la propuesta que hacen las organizaciones, las empresas encargadas del transporte de gas, que también son aquellas que se proponen como las encargadas del transporte de hidrógeno, y hacen un desarrollo de un montón de infraestructuras encargadas para el transporte, para el almacenamiento, que estarían enfocadas para esta solicitud de fondos dentro de la lista de proyectos de interés comunitario, los PCI. Y luego entraremos un poquito más en el caso de España. Como comentaba, una de las cuestiones principales es ese superobjetivo que establece el Repower EU en cuanto a las importaciones, y esto puede ser muy peligroso. Primero porque entran en profundizar las dinámicas de colonialismo energético norte-sur entre la Unión Europea y países del sur global, pero también dentro de la propia Unión Europea. Hemos visto a España anunciarse o posicionarse como el hub exportador de hidrógeno verde para la Unión Europea. Y eso es peligroso porque la producción de hidrógeno verde puede canibalizar, o sea, puede tomar esa electricidad renovable que podría ir para los usos internos del país, para descarbonizar el sistema energético autóctono, pues en vez de ello se utiliza para la producción de hidrógeno verde y para la exportación. Y os quería señalar un estudio de CEO y de Teaní que publicaron el año pasado cuando se publicó Repower EU, en el que analizan cuáles podrían ser los impactos que tendrían estos objetivos tan elevados de importaciones de hidrógeno verde para tres países del norte de África. Estamos hablando de Marruecos, Argelia y Egipto. Entonces, pueden producir esos impactos en la propia transición energética de estos países. Pero además estaríamos hablando de que se pierde energía. No se pierde energía simplemente por el hecho de producir hidrógeno verde, que lo hemos visto en el vídeo, sino que también por el hecho de transportarlo. Si lo queremos transportar mediante barcos en forma de hidrógeno licuado, necesitamos hasta tres veces más energía para conseguir liquefactarlo, porque es una molécula muy pequeñita que necesita mucha energía para volverse en estado líquido. Y además transporta menos energía que el gas. Y si lo queremos transportar mediante las tuberías existentes, mediante los gasoductos existentes, necesitamos o bien un mayor costo de adaptación de toda esa infraestructura, que no está preparada actualmente para el hidrógeno, y además mayores costos, mayores problemas también de fuga del hidrógeno, que puede llegar a producirse. Entonces estaríamos ante una situación también de pérdida de energía en el transporte. Y luego, si tenemos unos objetivos muy elevados, muy altos y muy difíciles de alcanzar, tenemos que tener en cuenta también que el hidrógeno verde, aunque estemos hablando mucho de él, todavía es una tecnología inmadura que está en fase de desarrollo, está en fase de escalada. Entonces, si tenemos unos objetivos demasiado altos para lo que realmente es posible conseguir, corremos el riesgo de que también se introduzcan otros hidrógenos, otros hidrógenos producidos de forma no renovable. Y es una forma de abrir la puerta también a que entren las grandes energéticas basadas en los combustibles fósiles también a jugar parte de este juego. Y sobre todo, el riesgo es muy alto en estos países del norte de África. Por ejemplo, Argelia, que es uno de los grandes exportadores de gas a Europa. En cuanto al Estado español, en el 2020 ya se aprobó la estrategia española del hidrógeno. Basaba sus objetivos más o menos en un 10% de lo que se quería conseguir a nivel europeo. A nivel europeo eran 40 gigavatios de capacidad instalada de electrolizadores y en España se proponían 4. Y los distribuía un poco como generando zonas de producción y de consumo de hidrógeno. Son los valles del hidrógeno, clústeres tecnológicos donde producirlo también. Y es muy interesante que ya empieza a fijar un objetivo de un consumo mínimo del 25% en la industria. Y esto es interesante porque ya se está consumiendo hidrógeno a día de hoy en España. Lo que pasa es que es hidrógeno que procede de los combustibles fósiles. Es hidrógeno que se considera hidrógeno gris. Entonces es interesante que se empiece a fijar ese objetivo, pero no se hace un análisis de en qué sectores se está consumiendo este hidrógeno. Que principalmente son los sectores del refino y los sectores petroquímicos. Y desde nuestra postura hay que hacer ese paso más allá. Vamos a hacer un cambio de modelo energético, un cambio de modelo de consumo. Entonces tenemos que plantearnos qué sectores queremos que permanezcan. Y esto la estrategia española de hidrógeno no lo aborda. También hace una mención como al transporte. Y lo que llevamos escuchando desde entonces, pero sobre todo con mayor hincapié, tras la publicación del RepowerEU y tras el inicio de la guerra en Ucrania, es este mantra repetido de que España es uno de los países de la Unión Europea que más potencial de energía renovable, eólica, fotovoltaica tiene. Y que por tanto más potencial y posibilidad tiene de producir hidrógeno verde y que vamos a convertirnos en el hub de exportación para Europa. Y no solo eso, sino también en canalizar incluso hidrógeno que pueda venir de otras partes del mundo. Y ante ello lo que nos estamos encontrando es esta fiebre del hidrógeno verde realmente. Y quería señalar aquí un dato que me parece fundamental, que es ver hasta qué punto hay una burbuja generada alrededor de este vector energético, que es que a finales de 2022 justamente la cartera de proyectos, que son los proyectos que están, digamos, puestos encima de la mesa, no quiero decir que todos ellos se vayan a realizar, pero bueno, por lo menos el interés o demuestra el interés o el movimiento que hay en este sector es que el objetivo era cuatro veces, o sea, los gigavatios que estaban proyectados, son cuatro veces el objetivo que tenía España en 2030. Y como siempre, pues son las grandes empresas energéticas, pero sobre todo aquellas que están ligadas a los combustibles fósiles, las que están detrás de estos proyectos, como Repsol, Petronor, Cepsa, Endesa o Enagás, que es la encargada del transporte y del sistema gasista de España. ¿Cómo se financian estos proyectos? Pues estamos viendo que hay muchos de ellos que van directamente a pulmón, o por lo menos la propuesta es sin ningún tipo de subvención y de ayuda, que están tirando en ese sentido, pero también hay muchísimo desembolso de fondos públicos en este sector, y estamos viendo cómo hay desde la parte más de tecnología o más de innovación, como podían ser los fondos europeos IPCI, que ya han sido aprobados cuatro de ellos, con un total de 74 millones de euros, como lo que comentábamos de los fondos de recuperación. Los fondos Next Generation en España dedican un capítulo, un PERT específico al desarrollo del hidrógeno, y con un total de 1.500 millones de euros, de los cuales ya se han sacado las convocatorias de 400 millones de euros. Se han adjudicado 150 a lo que se denominan proyectos pioneros, que son proyectos que están más centrados en producciones industriales, producciones para suplir los usos industriales, están repartidos por toda la península, y luego entraremos un poquito en uno de ellos, y luego los 250 millones que están como más repartidos en torno a la cadena de valor. Pero no solo eso, como hemos visto, también en el vídeo lo explicaba muy bien, no solo se trata de la producción del hidrógeno verde, sino también del transporte, y es ahí donde también estamos viendo una presentación de proyectos muy elevada, que luego entraremos a ver un poquito más. Entonces, mi pregunta también, o una de esas cuestiones que me planteo, es que dentro de esta fiebre del hidrógeno verde que estamos viendo, estamos en un contexto donde se están revisando tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y dentro de poco se volverá a revisar la estrategia española del hidrógeno verde. Entonces, uno de los miedos que tenemos también es el que se incluyan unos objetivos totalmente sobredimensionados, que solo lleven a hacer mal los proyectos, a no hacer un verdadero análisis de las demandas, de las necesidades reales que tenemos, y que se centre todo en hacer una bola especulativa una vez más, de proyectos insostenibles, y que van en contra casi de la transición energética y ecológica. Entonces, por centrarnos un poquito en uno de ellos, que creíamos que era interesante, por ver analogías con proyectos que pueden presentar las compañeras de Chile, quería presentaros este del Bahía Andaluz del Hidrógeno, que está auspiciado o promovido por CEPSA. Son dos localizaciones que querrían instalar hasta un gigavatio de electrolizador en cada una de ellas. Estaría enfocado a la producción de combustibles sintéticos para aviación, de los SAF, emetanol, que también es para barcos, y amoníaco. Y ya hay un primer acuerdo, o unos memorándums de entendimiento, que se llaman con el puerto de Rotterdam. Entonces, veríamos en este caso, lo que sería proyectos de producción en el Estado español, para llevar a través de barcos, realizar unos corredores marítimos del hidrógeno, directamente hacia el puerto de Rotterdam. Y estos proyectos llevarían asociados en sí mismos también la instalación de más plantas de producción de electricidad renovable, tanto eólica como solar. Este proyecto ha sido presentado por dos vías. Una de ellas es la vía europea, lo que hemos hablado antes, de los proyectos de interés comunitario, en este caso de producción de hidrógeno, que se llaman PMIs, y todavía está pendiente de resolución, pero han asociado para pedir fondos para desarrollarlo. Y una de las partes, el proyecto de producción que se ubicaría en San Roque, en Cádiz, ya ha sido otorgado dentro del PERTE del H2 Pioneros, hasta 13 millones de euros para desarrollarlo. Y según comentábamos con los compañeros de ecologistas, que estamos haciendo un screening de todos estos proyectos, bueno, pues es que todavía no hay como fehacientia de que se pueda llegar a desarrollar. Y que habría incluso otros proyectos presentados de las mismas características en la misma zona, que también estaría empujando por el espacio, por el mercado. Y, por ejemplo, lo que es interesante de esta cuestión, es que ya hay otros proyectos en otros países, como pueden ser en Portugal, desde el puerto de Sines, que también tienen acuerdos para llevar hidrógeno verde en forma de amoníaco al puerto de Rotterdam. Hace poco se salió publicado que en la Hydrogen Summit en Rotterdam, Arabia Saudí también había conseguido acuerdos con el puerto para poder llevar hidrógeno verde para allá y en Chile también. Entonces estamos viendo como una vez más, en lugar de planificación, en lugar de un dimensionamiento adecuado, de cuáles son las necesidades, de cómo queremos hacer la transición, nos encontramos un mercado especulativo operando. Y nos podemos encontrar con situaciones similares a las que estamos viviendo actualmente con el tema del gas y el mercado del gas natural licuado y los precios elevados que estamos viviendo. Y luego, por centrarme un poquito también en lo que serían los proyectos de transporte, lo que estamos viendo es que estamos empezando la casa por el tejado. En lugar de definir una vez más esa demanda y esos lugares donde tendría que producirse el hidrógeno y quizá localmente, porque es mucho más eficiente producirlo a nivel local y mucho más dimensionado con las necesidades del polo industrial o del sector concreto que se esté trabajando. Lo que nos encontramos es al contrario. Vamos a producir hidrógeno verde a las puertas, todo lo posible. Vamos a crear esta red toncal del hidrógeno para transportarlo y vamos a centrarnos en la exportación. Entonces, todos estos proyectos que veis a la derecha están incluidos dentro de la lista PCI que se va a presentar. Vamos a ver cómo se resuelve y optarían a que el 50% fuera financiado por la Unión Europea. Entonces, la pregunta también que nos hacemos es el resto del coste de este sistema, de estas infraestructuras que no necesitamos, ¿quién la va a pagar? ¿Si va a retribuirse, cómo se hace con las infraestructuras gasistas en la tarifa que pagan los consumidores? ¿O va a ser el Estado? ¿O lo que tenemos casi claro es que no van a ser las propias compañías las que se hagan cargo? Y otra de las cuestiones que sí que vemos es que al final son las mismas empresas, las que trabajan con el gas y que ahora están tratando de hacer una especie de lavado verde, lavado de cara, viendo que se acaba el modelo de negocio si queremos cumplir con los objetivos climáticos, pues están tratando de migrar hacia los gases renovables o por lo menos hacer ese lavado de cara de su modelo de negocio, aunque luego sigan operando con gases fósiles. Y en concreto, sobre el Barmar, que se ha mencionado antes, comentar que estaría en teoría, el objetivo sería transportar 2 millones de toneladas de hidrógeno al año en 2030 y que eso implicaría instalar 40 gigavatios de energías renovables adicionales a los que ya están puestos en el territorio y sería duplicar los objetivos del PENIEC, por ejemplo. Y ya hay un tensionamiento a nivel social en diferentes territorios de España en cuanto a lo que se refiere a la instalación de energías renovables y esto no haría más que añadir todavía más tensión y sobrecarga a algunos de ellos, como por ejemplo Aragón, que se encuentran en una situación muy compleja y a nivel social está complicado. Ese sería uno de los impactos, esa posible implantación de energías renovables sobredimensionadas y con gran fractura social, como hemos mencionado anteriormente, la pérdida de energía. Pero no solo eso, sino que para poder instalar todas estas nuevas plantas de energía fotovoltaica o eólica se necesitan materiales, se necesitan minerales críticos y estaríamos también promoviendo el extractivismo y el consumo de materiales desaforado. Otro de los temas importantes que también ha sido mencionado es el uso del agua. En el vídeo mencionaban que se utilizaban unas nueve toneladas de agua para producir una tonelada de hidrógeno. Dependiendo de la tecnología puede ser incluso más. Y aquí es muy importante, en el caso del Estado español y en la situación de sequía que estamos viviendo, una sequía crónica, prolongada, en la que prácticamente nos estamos encontrando con muy pocas reservas de agua para este verano y enfrentando la emergencia climática en la que esta situación va a ser todavía más compleja, en el Estado español tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del agua. Y si bien es verdad que el sector que más agua emplea es la agricultura en este momento, dependiendo de dónde se instalen estos proyectos de producción de hidrógeno renovable pueden suponer verdaderos impactos en la zona. Entonces hay que ir muy al detalle, hay que implicar realmente a la sociedad civil a que esté atenta a estos proyectos y que los vaya vigilando, vaya haciendo un screening de ellos. Porque nos podemos encontrar también con la situación, es otro de los peligros de que haya mucho dinero público invertido en este sector que al final acabe siendo meramente una burbuja o un mecanismo especulativo. Y por último, me gustaría mencionar que lo que estamos viendo con este hidrógeno para todo que parece que es la solución mágica de la transición ecológica, al final es entender que los grandes poderes energéticos, las grandes empresas del oligopolio y de los combustibles fósiles son las únicas que tienen los recursos tanto económicos como de conocimiento para desarrollar estos proyectos de hidrógeno verde. Entonces por eso hay tanto interés en focalizar las soluciones aquí en lugar de soluciones mucho más distribuidas, mucho más que permitan la participación ciudadana, la democratización de la energía, pues como podrían ser las comunidades energéticas y como podrían ser otro tipo de soluciones más directas. Entonces por eso una de las cuestiones que planteamos es que necesitamos hacer un debate social de cuáles son los sectores energéticos o los sectores industriales que necesitamos en el futuro. Y aquí es donde está la clave de todo. Una vez que tengamos este debate social igual que hicimos en la pandemia que se identificó claramente cuáles eran los trabajos esenciales pues lo mismo para poder conseguir realizar la transformación en la transición energética poder cumplir con los objetivos climáticos poder seguir habitando un mundo que merezca la pena habitar y que ponga la vida en el centro pues necesitamos centrarnos en trabajar y transformar aquellos sectores que sean esenciales para la vida y para ello tenemos que planificar y dimensionar muy bien cuáles son estos usos del hidrógeno porque si no simplemente vamos a cambiar una molécula por otra y vamos a hacer que el sistema y que la rueda siga girando en el mismo sentido. Así que nada muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias a ti Marina por tu presentación creo que ha sido bastante detallada y que has contestado todas las preguntas que te habíamos puesto que no era fácil y bueno decir que ahora mismo somos 61 personas en directo pues muchas gracias a todas por estar aquí también iba a hacer el recordatorio de que nos podéis ir escribiendo las preguntas a las ponentes en el apartado de preguntas y respuestas que ahí tenemos a las compañeras que las están recogiendo para después hacerles llegar a las a las intérpretes a las a las intervenciones. Ahora le paso la palabra a Natalia que en verdad las preguntas que le voy a hacer son muy parecidas a las que he hecho a Marina pero más enfocándose en Chile para que nos explique un poco cuál es el contexto y la situación en la que se encuentran allí entonces lo que me gustaría que respondieras es cuál es el rol del hidrógeno en la transición energética de Chile y si existe una estrategia para su desarrollo la segunda pregunta es qué actores están implicados y cómo se pretende financiar nos podrías nombrar algún caso concreto de algún proyecto pues que ya esté en marcha allí en Chile y por último cuáles son los principales impactos que se prevén de los proyectos de hidrógeno verde en el territorio donde se están implantando adelante Vale muchas gracias Josef muchas gracias a Odier por haberme invitado a participar de esta actividad bueno me permito compartir pantalla porque para estos efectos he realizado una presentación para poder ilustrar de mejor manera un poco cuál es la situación país en relación a la expansión y los impactos de la industria del hidrógeno verde entonces como para empezar a responder las preguntas que me ha formulado Josef y un poco para que se entienda el contexto general Chile estaría liderando el desarrollo del hidrógeno verde en América Latina y voy a dar algunas claves para comprender para hacer una pequeña introducción pretende producir el hidrógeno verde más barato del mundo para el año 2030 y situarse entre los tres principales productores globales para el 2040 esta industria está siendo promovida por el Estado con el apoyo de gobiernos extranjeros principalmente de la Unión Europea como el de los Países Bajos Alemania y también España el hidrógeno verde podría desplazar a la minería como principal actividad económica del país porque para quienes no lo sepan Chile es un país profundamente minero principalmente por el coble pero también por el litio tierras etcétera bueno y el frenesí que provoca esta industria contempla billones de dólares en inversiones estaría dejando de lado el debate sobre los enormes impactes sociales y ecológicos del sector y la necesidad de consultar a las comunidades afectadas ¿por qué Chile? ¿por qué Chile? este laboratorio esta vocación que tiene Chile de ser laboratorio de muchas cosas ahora nos estamos transformando en un laboratorio de capitalismo verde que concibe digamos todos los negocios de transición energética como una nueva fórmula de acumulación porque tenemos somos el número uno en Latinoamérica de inversiones en energías renovables particularmente eólica y solar además estaríamos siendo capaces de producir el hidrógeno más barato del mundo como pueden ver en esta en esta imagen de acuerdo a la fuente de McKinsey y Coe podríamos llegar a producir un hidrógeno por menos de 1,5 dólares el kilo en Chile el año 2020 bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera se presentó la estrategia nacional de hidrógeno verde que tiene como principales objetivos al año 2025 ser el país número uno en inversiones en hidrógeno en Latinoamérica tienen una capacidad instalada de producción de 5 gigawatts y producir 200 kilos toleradas al año en al menos dos polos de los cuales voy a hablar más adelante y para el 2030 quiere ser el líder exportador global de hidrógeno y derivado producir el hidrógeno verde más barato del planeta y ser el líder global el productor global de hidrógeno por electrólisis es un negocio de billones de dólares existen oportunidades de inversiones privadas por 200 mil billones de dólares lo que es una cifra 200 billones digamos de dólares para el 2035 y inversiones acumuladas de hasta 230 mil millones de dólares para el 2050 representando el 10% del producto interno bruto para el 2050 quienes patrocinan esta industria son principalmente las mismas empresas que se han desarrollado en el ámbito del sector energético convencional que han creado distintos consorcios para ser parte de esta industria para nombrar algunos estaría Engie de Francia Enel Siemens Hidrogen de France Mitsui NAEX y AES Corporation Un poco para dar cuenta del rol que ha tenido la Unión Europea en el impulso de esta industria entre los años 2021 y 2022 el Ministerio de Energía de Chile firmó convenios con los puertos de Hamburgo en Alemania y de Amberes y de Rotterdam para el ingreso a Europa de combustibles sintéticos producidos a partir del hidrógeno en Chile en 2022 el alto representante de la Unión Europea Josef Correll presentó el Team Europe Initiative para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile con el fin de potenciar la cooperación y crear condiciones habilitantes o favorables para el desarrollo de la industria impulsar oportunidades de inversión y ofrecer tecnología y experticia europea además se facilitará el otorgamiento de préstamos de diferentes bancos de desarrollo europeo y el apoyo de agencias de crédito a la exportación también relevante mencionar el rol de los bancos multilaterales de desarrollo en el impulso de esta industria en la COP 27 en Egipto el Banco Interamericano de Desarrollo comprometió un préstamo por 400 millones de dólares para apoyar el desarrollo del sector acompañado además de una cooperación técnica que finalmente son proyectos que crean las condiciones para dar impulso a la industria por 200 mil dólares el Banco Mundial por su parte otorgó un préstamo a la Agencia Nacional CORFO que es la corporación al fomento y la producción por 350 millones de dólares a fines del 2022 el BID y el Fondo Verde del Clima anunciaron la creación de un programa de movilidad electrónica para ciudades sostenibles en América Latina y el Caribe con un fondo de 450 millones de dólares para promover la electromovilidad y el hidrógeno verde en Chile y otros otros países de la región el IFC que es el brazo privado del Banco Mundial está evaluando financiar proyectos pilotos específicos en el país y adicionalmente el Banco Asiático de Inversión y Infraestructura ha expresado interés en invertir en el sector en Chile riesgos y impactos bueno yo creo que en ese sentido Marina nos ofreció un panorama bastante acabado respecto de lo que implica la producción de hidrógeno en los territorios entonces quizá yo me voy a concentrar en lo que serían los impactos locales en los territorios chilenos pero principalmente se relacionan con las actividades de generación de energía renovable el aprovisionamiento de agua la construcción y operación de plantas de electrólisis y la operación de otras instalaciones de infraestructura relacionada las infraestructuras típicas asociadas a los proyectos de hidrógeno verde son los parques fotovoltaicos y eólicos las líneas de transmisión las unidades de electrólisis en Chile muy fuertemente las plantas desaladoras y centros de impacto en los ecosistemas marinos los puertos y los ductos son de amplio rango obviamente y varían de acuerdo a su locación el tamaño y el producto final incluyendo los daños típicos a obras civiles procesos productivos convención especial tal como lo mencionó Marina la calidad y la cantidad de agua que se usará además de impactos acumulativos considerando la complejidad e interrelación de los diferentes elementos que componen los polos industriales de los denominados valles de hidrógeno verde es una cita del Banco Mundial de un documento del Banco Mundial es súper interesante hacer un énfasis en lo que representan estos valles son grandes extensiones de tierra en donde por una parte está la generación de energía renovable a gran escala y luego la la distribución a las plantas productoras de hidrógeno afectación a territorios de comunidades de pueblos indígenas que en Chile es un tema central digamos si bien y me voy a referir a eso un poquito más adelante hay proyectos en todo Chile donde se concentrarán la mayoría de estos proyectos hay pueblos indígenas y no se están respetando los derechos a la consulta ni al consentimiento previo habrán reasentamientos involuntarios impactos sobre la biodiversidad la demanda sobre el recurso hídrico para la producción y por supuesto la conflictividad social en Chile se han designado principalmente dos polos de desarrollo para el hidrógeno independientemente de que en otros lugares también se están desarrollando proyectos que son la región de Antofagasta en el norte grande y la de Magallanes en el extremo austral en la Patagonia chilena ¿por qué ahí? porque son son zonas que tienen mucho potencial de generación de energía renovable en el norte hay mucho potencial solar pero también eólico y en Antofagasta es principalmente eólico pero además son son territorios con una densidad poblacional bastante baja lo que significa que hay territorio para instalar estos baños Magallanes en la Patagonia es propicia para la instalación de extensos parques eólicos de acuerdo a las declaraciones del actual presidente Gabriel Boric tiene un potencial de satisfacer el 13% de la demanda mundial del combustible se calcula que en esta última región se podrían instalar 2.900 aerogeneradores ocupando un área de 150.000 hectáreas en zonas de altísimo valor ecológico y paisajístico estamos hablando de la Patagonia que debe ser uno de los lugares con más valor paisajístico en el mundo y el caso de la región de Antofagasta que nos convoca hoy porque en mi quehacer profesional me he vinculado mucho a ese territorio los proyectos de hidrógeno se emplazarán en zonas que son históricamente zonas de sacrificio como son las comunas de Tocopilla y de Mejillones donde la producción de energía tiene una larga data de energía convencional las termoeléctricas que existen hace más de un siglo en Tocopilla y hace algo así como tres décadas en Mejillones para vencer a la mega minería en donde las comunidades han sido castigadas con altísimos niveles de contaminación por la generación a través de termoeléctricas con altísimas tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades graves para su población por ejemplo las tasas de cáncer de ELA y de enfermedades cerebrovasculares son importantísimas en la región y además afectando los medios de subsistencia como en este caso todo lo que tiene que ver con la pesca artesanal y debilitando el tejido social porque las las empresas operan así digamos fracturan la cohesión comunitaria y ahí en una imagen una noticia reciente que compartió Marcelo hace poco que podrá explicarla mejor que yo pero en el fondo se están generando todo tipo de acuerdos ahora la ciudad de Rotterdam firmó un convenio con las ciudades de Mejillones para impulsar digamos la instalación de las empresas en el territorio que van a utilizar la misma infraestructura digamos que se ha usado hasta el día de hoy para las termoeléctricas son las mismas empresas los mismos actores y simplemente están variando el portafolio de negocios y me quería detener un poco en los proyectos que ya están aprobados en la región de Antofagasta uno es un proyecto de de la francesa Engie en la comuna de Tocopilla básicamente para producir amoníaco se aprobó mediante una declaración de impacto ambiental que es un documento muy sencillo que no contempla participación ciudadana en ningún tipo ni menos ni tampoco hubo consulta indígena y este proyecto que a su vez de producción de hidrógeno a su vez va a producir amoníaco y este amoníaco se va a distribuir hacia Mejillones a través de un ducto de 200 kilómetros para sacarlo por el puerto de Angamo y el otro el otro proyecto que ya cuenta con licencia ambiental fue de una forma aún más obscena porque fue simplemente una ampliación de la licencia sin hacer ningún tipo de estudio es un proyecto de AES antes que es una filial de AES Corporation en Chile que también tiene termoeléctricas en Mejillones y en su mismo recinto en Mejillones va a producir hidrógeno para alimentar sus propios procesos pero bueno no solamente las comunas de Antofagasta perdón de Mejillones y de Tocopilla en la región de Antofagasta se ven seriamente amenazada porque se está desarrollando un nuevo polo en el sector de Taltalpaposo que es un lugar en la región de Antofagasta hacia el sur de estas otras dos comunas que ha sido menos intervenido por las empresas si bien hay intervención porque hay una termoeléctrica el nivel de intervención es mucho menor y todavía los ecosistemas todavía existen ecosistemas prístinos y esto genera una gran preocupación para el pueblo chango dado que Taltalpaposo son territorios que tienen un poplamiento continuo del pueblo chango por más de 10.000 años y existen ya 15 proyectos de energía renovable aprobados y 7 en fase final de aprobación sin consulta sin el debido proceso proyectos que van a tener impactos significativos en la flora fauna y arqueología donde se van a emplazar estos proyectos está lleno de cementerios indígenas y sitios arqueológicos y la verdad que eso no parece tener mayor relevancia ni para la autoridad ambiental ni menos para la gente y han habido casos documentados de malas prácticas de falsificación de firma de acoso a las comunidades locales así que las comunidades indígenas changas ven con mucho temor lo que está pasando con el sector del hidrógeno verde y transición energética y temen mucho en convertirse en un nuevo mejillones o tocopilla bueno espero haber logrado responder las preguntas que me formuló Josef y eso es lo que yo tenía preparado muchas gracias muchas gracias a ti Natalia yo creo que sí que sí que has podido responder a las preguntas que te hicimos y yo creo que ha sido también nos has descrito muy bien cuál es el panorama en Chile con los diferentes elementos creo que era interesante poner sobre la mesa también por el contexto porque la mayoría parte de las personas participantes pues seguramente somos de Europa y entonces conocer el contexto de Chile normalmente no es algo que conozcamos en profundidad y por lo tanto yo creo que es importante que lo hayas portado también para coger conciencia sobre la situación en la que vivís y para ello ahora le quería dar también la voz a Marcelo Silva ¿no? para también hacerle unas preguntas ¿no? al respecto en su caso concreto ¿no? como consejero del pueblo chango en la región antifagasta y lo primero de todo que creemos importante es si nos puedes explicar qué es el pueblo chango ¿no? en qué territorio os habitáis y cuál es vuestro modo de vida también nos gustaría saber qué impacto ya habéis sufrido con el modelo energético y económico de la región de Antofagasta y en qué situación os encontráis también cuál es vuestra relación con las autoridades y administraciones locales y estatales y por último cómo creéis que os afectará el desarrollo del hidrógeno verde en vuestra región y en vuestra comunidad más concretamente Bueno buen día disculpe el atraso ando acá en la en la ciudad se puede decir yo estoy acostumbrado a mi caleta a estar ahí tranquilo cerca del mar ahora por por trámites ando por acá por la ciudad así que a lo mejor el audio no va a ser muy bueno dado la bulla acá porque ando en la calle bueno parto diciéndole que somos el pueblo más antiguo originario de de Chile pero el último en ser reconocido fue reconocido recién en el año 2019 y por ende distintas autoridades nos vacilan con eso que no están al tanto que muchas cosas se han hecho se han firmado antes del 2019 hasta el hidrógeno verde hay tratados que están firmados antes del 2019 y por ende ellos se excusan que se saltaron la la consulta indígena y muchos proyectos siguen adelante por ese por ese juego que tienen ellos que que las cosas se hacen en cuatro paredes y y los perjudicados no somos los últimos en en saber esta información pero aún así como pueblo originario estamos trabajando eh desde Tocopilla desde la segunda región hasta la quinta región eh Valparaíso ubicándose eh mayormente en en la segunda región este movimiento o o dio inicio en la segunda región en Taltal ahí tenemos a nuestros primeros hermanos acreditados por el gobierno y y formados sus comunidades también reconocidas por el gobierno pero todo esto ha sido muy paulatino burocrático eh con nuestro pueblo porque hasta el día de hoy eh llevamos a batalla del dos mil diecinueve de poder acreditar a la gente eh al menos de acá de la segunda región que nos vemos afectados por estos megaproyectos eh y todo lo que va relacionado con el hidrógeno verde eh nuestra relación con las autoridades en este caso hablo yo de mejillones son malas nulas eh el alcalde que tenemos acá que es Marcelino Carvajal él me parece que ya va a ser eh un miembro más de de allá de las naciones europeas porque últimamente estos dos años ha pasado en en países bajos no más haciendo estos tratados vendiéndonos a nuestro pueblo al borde costero y y obviamente apañado por estas empresas francesas igual como Engie eh o Sikin que no sé si va en relación con ellos entonces tenemos hartas dificultades con lo que viene a ser eh autoridades locales aquí las autoridades locales ya ya están vendidas son una empresa más y es lamentable porque nuestro pueblo nuevamente es pisoteado y no tenemos referente o no tenemos eh quien nos pueda ayudar eh a ser escuchados a hacerlos notar como pueblo originario porque no no exigimos nada solamente que solicitamos que se nos escuche y se nos respete no tenemos por qué cambiar nuestro modo de vida a a cambio de de unos intereses de unos pocos y como visión tenemos eh ese trabajo de seguir eh dándonos a conocer eh dando gracias a estas oportunidades sobre todas cuando son internacionales eh de darnos a conocer de que sepan nuestra problemática que se pongan en nuestros zapatos y y que es lamentable que los mismos compatriotas de nosotros en este caso a través de autoridades nos regalen prácticamente y y nos pisoteen de la forma que nos están haciendo eh no sé si alguien tiene pregunta no sé si hablé muy rápido o se pudo entender Marcelo yo lo que o sea gracias por por la explicación pero yo también te quería preguntar si nos podías contar un poco más ¿no? cómo el modelo energético y de desarrollo de la región de Antofagasta anteriormente al desarrollo del hidrógeno también nos había afectado a vuestra manera de entender a vuestra cosmovisión ¿no? y vuestro modo de subsistencia como pueblo chango también para que nos hagamos una idea aquí las las presentes en el en el webinario bueno eh siendo como irrisorio lo que nos sucede porque se habla que somos la capital de la energía o la comuna de la energía acá en Mejillón en la segunda región nosotros estamos a dieciocho kilómetros en línea resta de la de una de las seis o siete termoeléctricas que quedan en Mejillones y sin embargo nosotros nos debemos a un generador eléctrico que por las malas relaciones que tenemos con la autoridad en este caso el alcalde y este generador era de del municipio por tener estos roces que tenemos eh él nos quitó el generador en estos momentos nos encontramos sin energía eléctrica desde el veinticrés de enero de este año sin que a nadie le interese y se habla de la capital de la energía del hidrógeno verde y de un montón de políticas de energías que se están haciendo pero sin embargo no somos capaces de darle energía a uno a una comunidad que está a sólo diecisiete kilómetros de de estos mega eh proyectos que hay pero sí eh ellos se ven capacitados y ser la potencia mundial de la energía eh exportando pero no parten por casa también tenemos problemas de desalojo por lo mismo porque nos quieren ubicar a la a la pinta de ellos a la pinta de las empresas porque son las empresas que mandan primero y después eh es la comunidad y peor aún los pueblos originarios eso es lo que puedo hablar de energía que de energía no tenemos nada por las puras ganas en la energía de nosotros muchas gracias Marcelo por compartir y ahora iremos al turno de preguntas pero si después quieres añadir algo a que a lo mejor no te has olvidado de comentarnos pues el bienvenido será ¿vale Marcelo? gracias nuevamente gracias por esta oportunidad salud vale pues ahora iba a trasladar algunas de las preguntas que nos habéis hecho que han sido unas cuantas vale he visto que algunas eran más en general ¿no? que pueden responder cualquiera de las ponentes pero sí que después había algunas en específico entonces en general ¿no? se ha preguntado eh por ejemplo si en el había algunas de las preguntas pues han hecho referencia ¿no? a la parte como de alternativas ¿no? entonces había una eh correspondiente al eh correspondiente al 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 despliegue de la industria ¿no? del hidrógeno y en el sentido de que si tenemos que hacer una transición ¿no? y dejar de depender de los combustibles posibles pues ¿cómo se puede desarrollar esta industria de una manera sostenible? ¿no? es decir de que puede generar lugares de empleo ¿no? que puede abastecer algunas industrias y como esto se puede hacer de manera sostenible después también había una pregunta muy concreta ¿no? si conocíamos algún estudio sobre el Energy Storage on Energy Invested sobre el hidrógeno verde no sé si Marina o Natalia tenéis información sobre esto y después ya más concretamente a ti Marina te han hecho preguntas concretas también ¿en qué casos tendría sentido para ecologistas en este caso el uso del hidrógeno verde? y después también ¿cuáles podrían ser alternativas energéticas menos centralizadas y que permitan mayor autonomía social? estas son preguntas directamente para Marina después para Natalia le preguntan ¿no? cuando hacía referencia al 13% de la producción mundial de... ah vale perdón Natalia a ti te preguntaban directamente ¿a dónde se exportará a dónde exportará Chile el hidrógeno ¿no? y qué coste y con qué coste de transporte adicional llevará y después también para Natalia si en Antofagasta coincidirán estos nuevos proyectos también con las zonas de extracción de litio ¿no? en las zonas de los salares debido pues como sabemos ¿no? la parte extractivista de Antofagasta pues si también coincidirán los proyectos de hidrógeno verde con los de la extracción de litio y de otros minerales en la región pues si quieres Marina te doy a ti primera la palabra para que respondas y después a ti Natalia y como he dicho Marcelo si quieres añadir alguna cosa al final también te le daremos la bienvenida vale pues muchísimas gracias pues voy a empezar por la parte de qué sectores ¿no? desde Ecologistas en Acción vemos que el hidrógeno tiene cierto sentido y no solo es los sectores sino es el cómo ¿no? o sea no es solo lo que se puede hacer sino el cómo podemos hacerlo entonces partiendo de la base de que es necesario una reducción del consumo energético que es necesario replantear ¿no? nuestro sistema de consumo nuestra forma de transportarnos etcétera ¿no? entonces a donde sí que vemos que tiene un uso el hidrógeno verde por ejemplo serían en algunos sectores industriales muy difíciles de descarbonizar estamos hablando por ejemplo del sector del acero ¿no? estamos hablando de que necesitamos acero para la transición energética que por supuesto podemos reutilizar pero que hay que producirlo de alguna manera ¿no? y el hidrógeno se utiliza como parte de ese proceso productivo actualmente se utiliza hidrógeno procedente de combustibles fósiles ¿no? de gas entonces podríamos utilizar hidrógeno verde en este sector otro de los sectores donde también habría que explorarlo sería por ejemplo el sector cerámico hay una importante zona ¿no? dentro del levante del estado español donde hay muchas industrias cerámicas y también habría que ver qué posibilidades habría de utilizar allí el hidrógeno verde ¿no? eso es como otra de las cuestiones que había que explorar y por ejemplo uno de los sectores que sí que causa muchísimo debate es el tema de los fertilizantes ¿no? de qué o sea cómo afrontamos la transición en general también dentro del sector agrícola ¿no? si estaríamos en una disposición de cambiar hacia una agroecología ¿no? hacia una forma de trabajar la tierra que regenerara el suelo tuviera muchísimas menos emisiones muchísimas menos necesidad de insumos de fertilizantes químicos de pesticidas ¿no? y se pudiera realmente hacer un buen trabajo del suelo o la cambiamos por una producción intensiva ¿no? de amoníaco a partir de hidrógeno verde y utilizando por tanto esta vía como más energética e intensiva energéticamente entonces tenemos que focalizarnos en eso en todos los sectores ¿no? en ver qué podríamos hacer por qué vías y en qué situación nos planteamos actualmente con el modelo económico y modelo de mercado que tenemos ¿no? entonces hay que transformar poquito a poco todos los sectores hacia formas más sostenibles y otro de ellos que también es interesante de abordar ¿no? es el transporte marítimo y la aviación que también se fijan como sectores que podrían utilizar este hidrógeno verde ¿no? para producir combustibles para ser más sostenibles pues desde aquí nuestra postura es que primero hay que reducir primero hay que marcar claramente que hay que mantenernos en tierra ¿no? en el caso de la aviación y desde luego volver hacia modelos económicos mucho más locales ¿no? de producción local que no necesiten tanto transporte sobre todo por vías marítimas ¿no? que es uno de los grandes transportadores de mercancías a nivel global entonces primero habría que reducir relocalizar la economía reformular otras formas de hacer turismo ¿no? que sean realmente adecuadas y compatibles con el planeta y después todo aquello que no se pueda reducir entonces sí que se puede ir desarrollando pues esos combustibles basados en el hidrógeno ¿no? pero siempre bajo esa mirada de reducción no tal y como por ejemplo las compañías aéreas o las compañías marítimas están tratando de hacer actualmente ¿no? de primero ofrecemos esa visión tecnooptimista y seguimos con nuestro modelo y ya llegaremos allí ¿no? dentro de dos o tres décadas cuando ya pues prácticamente hayamos pasado ¿no? los 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 cupos de carbono que tenemos y en cuanto al tema del trabajo otra de las posturas que tenemos que también hay que reducir la jornada laboral y por ello también hay que repartir esos trabajos cualificados entre el mayor número de personas posibles ¿no? que trabajemos menos para vivir mejor y llegue para todas entonces un poco esa sería nuestra postura Natalia si quieres responder Sí, claro bueno en relación a la primera pregunta creo que ya algo de eso lo pude responder en mi presentación pero no tengo ningún problema en volver a decirlo los principales interesados y con quién el Estado de Chile ya ha firmado convenios son son países de Europa principalmente del norte de Europa o del centro del norte de Europa como Alemania Holanda o Países Bajos porque están en un en un problema muy serio ¿no? no tienen energía entonces están presionando mucho impulsando mucho el desarrollo del sector de hecho me voy a permitir contar una anécdota que hace una semana atrás una líder Changa muy reconocida la señora Brenda Gutiérrez estuvo en reunión con la embajadora de Alemania y la embajadora le pregunta ¿pero por qué por qué se vienen digamos a quejar con nosotros si nosotros no tenemos empresas alemanas operando en el territorio porque efectivamente las empresas alemanas están actuando más en la región de Magallanes o otros territorios de Chile pero no en la región de Antofagasta ya le dice por algo muy importante porque ustedes nos van a comprar el hidrógeno entonces era como una pregunta bastante ¿cómo decirlo? como ella sentía que se estaban riendo en su cara digamos como claro seremos indígenas no tendremos una educación formal tan alta pero no somos estúpidos y no porque no tengan presencia empresas alemanas en el territorio no significa que ustedes no tengan responsabilidad eso por una parte y en relación a la pregunta del litio o sobre el litio es la misma región el litio se extrae de los salares altoandinos que están ubicados en la región de Atacama y en la región de Antofagasta en la actualidad el salar que está siendo más explotado es el salar de Atacama que está en la región de Antofagasta y si bien geográficamente está a una distancia considerable de las costas obviamente es una región que está siendo ha sido históricamente fuertemente impactada por el extractivismo de distintos minerales metálicos y no metálicos pero sobre todo la extracción de cobre y ahora de litio y todas estas materias primas se embarcan por el puerto de Mejillones por el puerto de Tocopilla que es por los mismos lugares por donde va a salir el hidrógeno entonces claro que hay una relación digamos ¿no? además de de las aplicaciones que tiene el amoníaco hecho partir de hidrógeno en la mega minería entonces ahí hay una especie como de círculo del hidrógeno con la minería y la pregunta sobre el 13% en Magallanes es una declaración que hizo el presidente Gabriel Boric me imagino que él debe tener sus fuentes y la segunda parte de la pregunta creo que no la entendí bien vale muchas gracias y si os parece vamos a hacer una segunda ronda de preguntas ¿vale? porque han llegado ahora mientras estabais también respondiendo algunas preguntas y la primera la le voy a hacer a Marcelo que es muy concreta para ti que es ¿cómo os encontrasteis de la existencia de proyectos y cómo os enterasteis de la existencia de proyectos de hidrógeno verde? ¿qué información nos llegó y por parte de quién? ¿qué crees que podríamos hacer desde Europa? muchas gracias y después voy a lanzar algunas preguntas en general que también nos han llegado una es sobre el desarrollo del mercado del hidrógeno que se explica que se está desarrollando más rápido la oferta que la demanda ¿no? y si esto si somos conscientes ¿no? de los activos varados que se pueden producir en Chile y en el Estado Español ¿no? y de la deuda que esto nos puede suponer a los países o a las personas consumidoras después también ¿cuáles son acciones concretas ¿no? que podemos tomar para diversificar las posibilidades de las transiciones energéticas ¿no? en lucha contra la visión hipertecnológica europea después también nos comparten una reflexión ¿no? sobre la posición que están teniendo algunas ONGs de gran calado ¿no? en esta problemática con los pueblos y las comunidades afectadas ¿no? de que no están teniendo una posición muy crítica y que hasta están cayendo en esto de poner algunos criterios de sostenibilidad con poca sustancia y entonces se nos pregunta si hay alguna sugerencia concreta de cómo apoyar desde aquí a las resistencias ¿no? y en este caso pues podría ser una pregunta también más dirigida a Marcelo y después también hay otra pregunta para Marcelo que es si podrías compartir algunas perspectivas de cómo el pueblo de Chango le gustaría gestionar su territorio y sus energías ¿cómo imaginas o imaginan una relación sana entre los pueblos las energías que les rodean y los otros pueblos? Pues eso si quieres primero Marcelo te doy paso a ti y después Marina y Natalia si queréis responder a las preguntas más generales que nos han hecho Le digo que gracias Natalia nosotros pudimos darnos cuenta visualizar esto porque ignoramos esto y otras cosas que que nos suceden que nos que nos aplastan y gracias a Natalia nos ha dado la información nos ha presentado gente como ustedes cuando estuvieron por acá de paso por Chile y y gracias a ella hemos podido potenciar esto y hacer conciencia con nuestros demás hermanos que están desplagados en la región bueno con el tema energético sin ir más lejos por ser ahora mismo andamos por eso que también ando por acá porque nos dan la nos entregan a nosotros la responsabilidad de formar nosotros ya sea como pescadores como pueblo originario una cooperativa energética para nosotros ser autosustentables con el servicio y y poder entregarle energía a nuestros pares pero no son las autoridades no son las empresas que nos vienen a ayudar o a darle un respaldo sino que por nosotros mismos vamos a tener que ver de qué manera energizamos una caleta donde viven niños niñas abuelos madres y trabajadores no sé qué otra pregunta había si en referencia con el desarrollo energético como esto también interactúa con vuestra manera de vivir con modo de subsistencia y demás el tema energético en la escaleta o en la comunidad shanga estamos bien como se podría llamar no sé no es prioridad tampoco es tema para las autoridades menos para las empresas porque ellos con su fin siempre dicen que ellos cumplen con los pueblos originarios que no son de la costa que son del altiplano de la cordillera ellos están de mejor manera organizados y tienen más años reconocidos por el estado chileno por ende tienen más tiempo de recorrido por así decirlo tienen más ONG más apoyo internacional ellos están bien clarito en toda su lucha y por ende se le respeta pero no así como le conté anteriormente que nosotros estamos recién desde del 2019 y hasta ahora luchando con el gobierno con el estado y si nos dificulta todo este tema como le digo a donde van a estar los puertos la salida de este hidrógeno verde y deberían estar esas comunidades protegidas o tener su luz su energía no es así no funciona así ellos les da lo mismo que hayan comunidades que tengan que mover comunidades para que imperie su su proyecto eso ellos lo hacen con con las autoridades de acá que es lo lamentable entonces a nosotros nos gustaría estar capacitado de la misma manera que nuestro hermano del altiplano que como le digo a través de ONG y de esta oportunidad internacional que se nos da podamos nosotros solicitar ayuda o visualizarlo pues muchas gracias Marcelo por compartir pues eso tu experiencia vuestra situación también en la que os encontráis ahora mismo y que como he dicho antes pues muy importante trasladarla también pues aquí a la gente en Europa para que seamos conscientes de vuestra situación entonces ahora le paso ya la palabra a Marina y Natalia por si quieren responder estas últimas preguntas que nos han hecho llegar si no ya empezaremos a ir concluyendo el webinar adelante Marina bueno yo me lanzo un poco a la piscina en general haciendo así una recogida de esas últimas preguntas de que acciones podemos tomar para mí es muy importante siempre empezar desde la acción colectiva y aquí encontramos interesante por un lado organizaciones que sean capaces o personas dentro de organizaciones que sean capaces de hacer ese seguimiento de los proyectos para asegurarse de que cumplen con todas las garantías medioambientales para asegurarse de que tienen sentido o no de si están dedicados a esos sectores que más o menos sí que vemos que tiene un futuro para poder ser descarbonizado transformado y utilizado el hidrógeno verde o por el contrario nos estamos encontrando con auténticas nubes o bolas en el aire burbujas perdón que tenemos que señalar y sobre todo tenemos que impedir que vayan fondos públicos dirigidos hacia esos proyectos porque los recursos que tenemos son escasos y las necesidades que tenemos de transformación son muy grandes entonces en ese sentido hace falta mucho trabajo y también en la calle necesitamos que temas por ejemplo como el H2M como el Barmark vuelvan a estar en el conocimiento de la gente que haya una capacidad crítica y un entendimiento de lo que pueden llegar a suponer estos proyectos a nivel de impacto en el territorio a nivel de como hemos dicho esos impactos asociados a la producción de energías renovables entonces necesitamos que realmente haya una movilización social en torno a estos proyectos y con respecto a la pregunta de los activos varados es una de las preocupaciones que tenemos como hemos comentado la gran puesta encima de la mesa de todos estos proyectos veremos cuántos se materializan veremos al final de aquellos que se han materializado cuáles realmente al final son rentables y cuáles siguen adelante o cuáles simplemente pues realmente son una tapadera un lavado verde para seguir con la utilización de combustibles fósiles entonces es realmente importante hacer ese seguimiento de los proyectos y hacer ese seguimiento de la financiación asociada a los mismos porque hay un tema que además de DODG lo controláis muchísimo mejor que yo pero es que esos fondos Next Generation hay una parte que son deuda para el futuro entonces hay que tener cuidado o por lo menos la cautela de aquellos proyectos en los que se dedica financiación europea pues que realmente sirvan para construir un futuro y no nos dejen simplemente pues una mochila todavía más grande de deuda para las generaciones posteriores y por favor Natalia si quieres completar y terminar de participar las preguntas genial escucharte muchas gracias Marina si quisiera complementar un poco las palabras de Marcelo en cuanto al tema de los impactos en la vida del pueblo chango los changos son ancestralmente pescadores recolectores de orilla buzos y mariscadores viven de de los ecosistemas marinos de lo principalmente de lo que hay en la primera milla marítima pero sobre todo bien en la orilla en la región de Antofagasta había una gran cantidad de proyectos de desalinización para uso industrial el 90% de las plantas desaladoras que hay en este momento en la región son para consumo industrial y no para consumo de agua potable para seres humanos digamos y en este sentido esto se va a profundizar digamos se va a requerir mayor extracción de agua para estos procesos y eso tiene dos impactos asociados bastante claros y bastante definidos y estudiados que son por una parte la extracción del agua que extrae un montón de vía marina en estado larvario y que obviamente no se restituye de ninguna manera la bahía de Mejillones es una de las bahías más fértiles de todo Chile y ya son 30 años de ductos de que funcionan agua para enfriar a la termoeléctrica y ahora se van a hacer estos nuevos gustos digamos y el otro impacto es que la salmuera sobra de la extracción de agua cuando se saliniza se devuelve al mar entonces eso también vuelve a alterar los ecosistemas marinos lo que afecta obviamente la disponibilidad de recursos para la subsistencia de los changos los changos son pescadores no se dedican a otra cosa eventualmente se dedican a la minería porque también han sido virgineros actualmente pero son mayoritariamente pescadores entonces ahí hay un impacto directo de su subsistencia y en realidad lo que yo he podido recoger de mis encuentros mis conversaciones de los diálogos que tienen en su encuentro es que ellos lo que más desean y por eso mismo es que buscaron el reconocimiento para tener más herramientas para defender su territorio y maritorio lo que más desean es impedir que se sigan haciendo megaproyectos que impacten a los ecosistemas a la biodiversidad tanto costera como marina entonces por ahí cualquier espacio de denuncia de visibilización de los impactos que va a cargar el hidroxeno verde para su vida es muy necesario eso pues muchas gracias también Marina y Natalia por vuestras aportaciones en estas últimas preguntas que nos han hecho y bueno ahora voy a cambiar ya al catalán porque ya vamos a ir concluyendo el webinario en primer lugar querría deciros que os pasaremos por el chat una encuesta sobre la actividad que hemos realizado hoy que forma parte de un proyecto a nivel europeo y también para poder recoger vuestras opiniones al respecto es opcional para poder responder quien se sienta cómodo haciéndolo y os haremos llegar por correo los resultados una vez terminado el webinar y por último querría agradeceros primero a las ponentes que habéis estado aquí y nos habéis aportado un poco más de luz sobre el tema del hidrógeno y su desarrollo en el estado español y también en Chile no solo los planes que pueda haber a nivel institucional sino también los impactos que se espera que puedan tener en los territorios también agradecer en este caso especialmente a Marcelo que nos ha explicado sus vivencias y su experiencia personal y también por haberse podido conectar con la situación compleja en la que se encontraba hoy haciendo estas gestiones y también dar las gracias a todas las intérpretes que han estado aquí una hora y media ayudándonos a hacer este webinar en diferentes idiomas y que todos pudieran participar personas de diferentes partes del mundo que nos pudiéramos comunicar e interaccionar y por último agradecer también a todas las que habéis asistido al webinar gracias también por haber participado haciendo vuestras preguntas reflexiones que ha alimentado también a todo lo que nos han aportado las ponentes aquí está Alberto el segundo este es el segundo webinar el segundo lo hicimos la semana pasada el lunes 15 como han dicho ahora el próximo será el jueves 1 de junio y eso es todo muchas gracias a todos por participar gracias 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 por ver el video.